¡Suscríbete al canal! Este miedo que me da, el no volverá a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Buen trabajo Rodri para comenzar esta competencia Excelente amigo